Aloha chavales, que tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos a jugarnos un par de partiditas, vamos a ver que suborte tenemos. Y además de videito, vamos a comprar ahí esos titecitos y a ver que nos deparan estos cofrecitos. A ver si hacemos... no llevo una racha muy buena, la verdad. Fusión inicial. Me suele gustar empezar con el bárbaro, pero bueno, si me das un... un Colt, pues no me voy a quejar, la verdad. Fusión inicial también estaría guay con el duende, la verdad. Vale, cogemos esto. Vamos a ir con Mavis. Aunque tampoco lo veo tan necesario en este caso. Nos va a ayudar a conseguir orito, pero... El mercader, ahí hubiese sido clave. No tengo... pues vamos con Colt. Empezar con Greg, que tal en los árboles 1, tampoco hubiese sido mala idea. Vale, ya tenemos para Cofrecito. Cofrecito. Gallinita. No, no me dañes. Esto va a ser muy bueno para mí. A ver, a ver, a ver. Si nos cargamos a este. Un mercader. Conseguimos esto. No me tires la bombita, amigo, que no me viene bien. Vale. Colciño. Lo fusionamos. Ya tenemos dos. A ver qué nos da aquí. Pues un médico. No nos va a venir nada mal. Vamos a por estos. Joder, cómo salta el megacaballero, chaval. Mejor que en el Clash Royale. Vale. Otro médico. Ahí está. Oye, pues la gallinita dragón al final me ha venido bien. Joder. El escopetazo. Fastidia que no veas. Vamos con... Selly. Hay que apartarse. Hay que salir de esta manchita que te hace daño, eh. Estas de aquí. También hay que cargárselos. Los pequeñitos. Vamos a coger el cofre gratis. A Selly. Conseguimos aquí un mercader. No salir del centro nos está viniendo bien. A ver si lo rentabilizamos al final de la partida. O no se rentabiliza al final de la partida quedando primero o no quedando primero. Explota esto. 114 gemas. Nos viene bastante bien, eh. No lo voy a negar. Se nos caen las gemas. Vamos a fusionar al mercader. Vamos a acabar con este. Acabamos con este. Esto también. Bien. Seguimos primeros. Ya se nos están acercando. Pero quedan muy pocos segundos. Entonces. Yo creo que... Hemos rentabilizado bien... Este dragoncito, eh. La gallina dragón. Después de la mala racha que llevábamos. Terminamos en primer puesto. Eliminamos a uno. Nada, pero que nada mal. Ahí está. Es común. Tampoco podemos esperar gran cosa. Mavis. Nos viene bien Mavis. Y aquí... Elimina esqueletos gigantes. ¿Qué? He eliminado a dos, ¿no? Esqueletos gigantes. Un mega caballero. Un golem de elixir. Bien. Nos ha salido bien. La combinación. Ir al centro. Cuando ya tienes algo bueno. Me gusta el mercader. Pero creo que voy a empezar con cold. Sin arriesgar mucho. Vale. Aquí... Vamos a empezar con esto. Que nos va a venir muy bien. El cañoncito. Vale. Eh... Creo que es Shelly. Shelly porque como... Tiene el disparo este que desplaza. Nos viene muy bien. Conseguimos esto. Necesito dos de orito. Perfecto. Vamos con Shelly. ¿Veis? El disparo ese que desplaza. Es muy bueno. Se termina aquí esto. Eh... Vamos a empezar con el mercader. El trader. Vale. Y necesitamos irnos al centro. Estaría bastante bien. Vamos a tirar esto aquí. Vamos a tirar esto aquí. Que nos da mucho orito de golpe. No sé si no más acabar con este. Que el jefe. Pero bueno. Otro trader. Otro trader. Otro trader. Venga, muévete. Conseguimos aquí este. Otra gallinita. Por la cara. Dragon chicken. Vamos a aprovecharla. Con el médico. Vale. Acabamos con esto. Caillou. Caillou. Uf, que nos salía el caillou. Caillou, caillou, caillou. Tenemos, pues, para otro Selly. Nos da aquí orito. Gemas. Nos pone de primeros. Hemos conseguido ahí perder. Un poquito. No ha sido bueno. Porque tiene este Miguel Crack. No entiendo, tío. Seguía un robot. ¿Por qué le seguía un robot? ¿Qué personaje hace que siga un robot? ¿Veis esto? Ya me pierdo. Todavía no he alcanzado. Esa su muerte de conseguir. Muévete. Oye cuando se me queda pillado ahí. No sé si es por mis dedos. Vamos allá. Ahí. Vuelve a soltar gemas, pero necesitamos personajillos. La reina arquera nos viene muy bien. Pero más bien nos vendría. Va a explotar. Va a explotar. Va a explotar. Conseguimos aquí. 8 segundos. 239. 239. 242. 242. Estamos a nada. Estamos a nada. Segundo puesto. Segundito puesto. Oye. Dos dragoncitos, eh. Dos partidas seguidas. De dragoncito. Se nota. Se notan las megas. Al final me tanquea mucho. Y lleva buena combinación. Un super big, eh. 8, 10 proveedor. Proveedor, sí. 10 mercaderes. Que lo subimos aquí. Viajecito squad. Y tenemos aquí. Del librito. Acabar en top 3. Es la primera vez. Mira. Perfecto. Vamos para allá. Última partidita del vídeo. Duos dinámicos. A ver aquí. Buena combinación. Mercader. Si haces mercader. Eh. ¿Cómo se llama esto? Duendes. Porque como consigues 6 moneditas. Por cada. Por cada duende. Quieras que no. Es bueno. Voy a coger el primo. Porque tanquea bastante. Y Mavis no es que golpee poco. La verdad. Así que. Me gusta la combinación. Y aquí mirad. 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 Si llego a tener. Ay. Si llego a tener al mercader. Mirad. Cuánto orito. Del tirón. Un mercader ahora. Me vendría. De locatis. Igual tendría que haber fusionado. Al primo. Al primo. Pero bueno. Ya está hecho. Lo último que hay que hacer es lamentarse. Pues cogemos aquí. Al primo. que listo tenemos aquí. Hay un listo. Que es más listo que calisto. Vale. Tenemos esto. Bien de orito. Y tenemos otro cofrecito más. Tenemos Selly. más orito. Más orito. Poquito. Nos ha debilitado alguien. Aquí bien de orito. Nos va a venir. Un médico. La verdad es que estaría bastante cheto. La verdad. Y tengo muchos sin fusionar. Vale. Ya tenemos aquí 40. Más este orito. De aquí. No está en nada. Pero que nada mal. Vamos a fusionar a Mavis. No porque me vaya a aportar muchísimo. Porque a lo mejor me aportaba más Nita. Pero. Era extremadamente necesario esto. Vale. Aquí sí que consigo bien de. Bien de oro. Pues vamos a fusionar a Selly. Corazoncitos. En el. En el amor que tenemos aquí. La de gemas que hubiese conseguido. Ahora mismo. Sí lleva a tener el mercader. Estamos estos. Creo que estamos bastante bien. La verdad. Vamos a fusionar a otra Selly. Vamos a curarnos aquí. Y vamos a intentar. Ay. Mierda. Le he dado sin querer. A donde no quería. Vale. Tenemos que quedarnos. Con alguien. nos fulmina. Nos fulmina. Nos. Nos. Deja. Liquidaos. Qué obsesión. Machiño. Nos quiere eliminar, tío. Nos quiere eliminar. Con lo bien que me estaba quedando el videíto. Pero bueno. Hemos aguantado. Hay un séptimo puesto. Creo que era el segundo, ¿no? El que venía. Estaba viniendo a por mí. Se quedó con las ganas de eliminarme. Por payaso. Perdemos ahí el... El potenciador. Pero mira. Me toca un épico. Una brujita. No. Pues mira. Siempre. La última vez que digo brujita. Me toca reina arquera. Y la reina arquera ya la tenemos con tres estrellitas. Así que... Si conseguimos las diez. Pues ni tan mal. Pero bueno. Vamos a quedarnos con lo bueno que fueron las primeras partiditas. Segundo y primero. Segundo y primer puesto. En esta última al final. Mira. Terminé sexto. Creo, ¿no? Sí. Creo que sí. Pero bueno. Nada. Nada. Nada mal, la verdad. Estoy... Estoy bastante contento. Y nada, chavales. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.